La mercancía del rap Original que se vende en la merca Bueno, ¿qué pasa? Chile dice Para que bien suene no hay que ponerle efecto Hay que ponerle esfuerzo y talento Le pongo el alma al corazón a la canción Dedicación que suene fuerte en la nación Soy constante, más perseverante Entrego lo que siento, lo que vivo en el parlante Un cantante atorrante, piante Recorrido varios barcos entregando mi arte No es lo propio, lo mío es propio Me nace, me sale de lo más profundo Humilde como siempre, con respeto no me confundo Vengo desde abajo, mostrando mi trabajo Para que bien suene no hay que trucarte, nene El ritmo y el flow mira que se mantiene Hace que me descontrole y me desenfuele Para que bien suene no hay que trucarse, nene El ritmo y el flow mira que se mantiene Hace que me descontrole y me desenfuele Muchos comentan y hablan y no hacen nada Hace que me descontrole y me desenfuele Para que bien suene no hay que trucarse, nene El ritmo y el flow mira que se mantiene Hace que me descontrole y me desenfuele Buscan dinero, fama y poder Con poca mente no la sabe hacer Grandes ideas, pecho por la bandera Traspasando montaña y frontera Buscan dinero, fama y poder Con poca mente no la sabe hacer Grandes ideas, pecho por la bandera Traspasando montaña y frontera Para que bien suene no hay que trucarse, nene Original Modre, este es el rap de la pobla 2015, él es de Rock Crew Calamerta, para que bien suene Original Hip Hop El rato del juego Calamerta 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 Calamerella Calamerta Gracias.